Hola, muy buenas tardes, estoy aquí en el canal de José Zavala de Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá en el barrio Chirilagua, Puente El Niño. Señor, buenos días. Buenos días. Voy a hacer una caminata en este momento hacia esta dirección de Puente El Niño. Puente El Niño Como vemos ya se va viendo bien bonita esta calle. Ya la están preparando para tirar el asfalto acá. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero Dios va. De todos modos hay que ir dejando ya listo porque esto se va a ver bien bonito ya con el asfalto. Va a quedar calidad. ¿Quieren jugo? Sí, hombre. ¿De este? ¿De naranja o limón? Gracias, no, hombre. ¿De esta bueno? ¿De limón, hombre? ¿De limonada? ¿Por qué andan ahorita? Ayuda bastante para... Aumenta las calorías. Aumenta las calorías y quita el rendimiento del... Aquí está uno por usted, Jorge. Este, Jorge, cuesta hallarlo, va. ¿Es que ahora a ustedes les ha tocado? No, hombre. Pero está bien, gracias a Dios, va. Ya van bien avanzado. ¿Las otras calles las tiene listas también? Ya están listas ya. Sí, hombre. Básicamente esta falta. Ya. Básicamente ya mañana queda lista. ¿Va que sí, va? Sí. Pues no, pues me alegro mucho. ¿Cómo no, hombre? Va, pues, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es aquí la quebrada que va bajo el puente El Niño. En dirección de donde era la cerradera más antes. Por la vuelta donde Don Cristino Ramos. Veo acá la propiedad de Niacrucita. Ya está nuevamente esta veraneña bien florecida. Bueno, voy a dejar este video hasta acá. Vamos a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador.